Cuando nosotros nos separamos con silencio y lágrimas, con el corazón medio roto para desunirnos por años, pálidas se volvieron tus mejillas y frías, y aún más frío tu beso. En verdad es ahora predijo aflicción a esta. El rocío de la mañana se hundió frío en mi frente. Lo sentía como el aviso de lo que ahora siento. Todas las promesas están rotas e inconstantes tu reputación. Oigo pronunciar tu nombre y comparto su vergüenza. Ante mí te nombran, tañido de muerte que escucho. Un temblor me recorre. ¿Por qué te quise tanto? No saben que te conocía, que te conocía muy bien. Mucho, mucho tiempo te lamentaré, muy hondamente para expresarlo. En secreto nos encontramos. En silencio me duelo que tu corazón pueda olvidar y engañar tu espíritu. Si te volviese a encontrar, después de muchos años, ¿cómo debería acogerte? Con silencio y lágrimas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!